Vamos a conocer farmacias, las que están de turno en la ciudad de Mercedes. Hasta mañana lo hacen Farmacia Marquetti, ubicada en 22 entre 29 y 31. Santa María, cita en la avenida 40 entre calles 41 y 43. También Fernández, que tiene dirección en la avenida 1 entre 24 y 26.